Oye, con tu carita yo no fui Angelina en la Puerta del Solar te tragaste el mundo entero y tu lo erudas para na' mamá Ah, 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 bing, tum, pam, ah, 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 bing, tum, pam Yo te vi con Angelina en la Puerta del Solar, mamá Ah, ah, bing, tum, pam Oye, niña mala, te gusta jugar con candela, pero cuidado que te puede quemar Ah, 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 bing, tum, pam Te casaste con el lujo y ahora te vas con David el Capitán Ah, 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 bing, tum, pam Pero que pica un pan, que pica un po pan, ja, ja, a mí no me vas a engañar Ah, 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 bing, tum, pam Ese hombre a ti te quiere, por ti él se hace matar Ah, 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 bing, tum, pam Oye, bing, tum, pam Ve, bing, tum, pam Salserísimo Peru Con tu cara, con tu cara, con tu cara Con tu cara yo no fui Te tragaste el bun y no lo erudaste mamá Cuando te agarre tu marido Cuando te coja tu marido Dale tiembla, tiembla Viva Vales Baila en el Tali Natalia Vida Leyenda de la Salsa Para, 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 para Y el barrio comentando Que te vieron como un tipo en el congol Buscando en otro brazo lo que tu casa no te da Y por eso yo no me vuelvo a enamorar Pobrecita tu marido Baila en el Tali ¡Baila en el Tali! Ah 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 Falta de respeto Ah Chúpale lo Llévate la puerta en la calle de las amarguras Convierta, convierta Dime qué pasó, maldito Dime qué pasó, maldito ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!